¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos las novedades del cuarto IFE. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. A tres días de finalizar el pago del tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, los beneficiarios que cobran el IFE 1, 2 y 3 especulan con acceder a una nueva ayuda económica mientras continúe la pandemia. Pero, ¿qué se dice desde el gobierno? Por un lado, la titular de ANSES, María Fernanda Raberta, declaró que la entrega del cuarto IFE se está discutiendo y que por el momento no está confirmado. Sin embargo, Raberta dejó abierta la posibilidad al informar que durante la reunión del Gabinete Económico se fueron analizando distintas propuestas. Por su parte, la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca, aseguró que el bono de ANSES se continuará entregando en la medida en que la pandemia tenga un efecto sobre los ingresos de las familias. El IFE todavía lo estamos discutiendo, pero la instrucción que tenemos del presidente, el jefe de gabinete y en conjunto con el ministro de Economía, es que si nosotros vemos que la pandemia sigue teniendo un efecto muy fuerte sobre el ingreso de las familias, debemos continuarlo, puntualizó la funcionaria. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.